Bueno amigos y amigos, aquí estamos transmitiendo directamente de esta patacón pisado que está ubicado aquí en la décima avenida, la 204, al frente a Umbrella Lounge, un maracucho que ha hecho historia en la ciudad de Nueva York por imponer un nuevo estilo en el modo de comer de la forma gastronómica que los latinos hacemos y hacemos vida en los Estados Unidos. Maracucho, quiero que hablemos ahora de una forma diferente, yo estoy hablando de lo que es comer bien, porque tú vende una cachapa, unos patacón pisado y unos palitos de queso que se derriten en su boca. Amigos cibernéticos y de YouTube, pueden venir aquí, recordarle que están frente a Umbrella Lounge en la 204 y décima avenida de la ciudad de Nueva York, la ciudad que nunca duerme. ¿Tienes teléfono, Maracucho, aquí? Por ahora sí te puedo dar un teléfono, el mío yo. 347-813-5550. Ok, ya lo escucharon. Está ahí grabado el teléfono del Maracucho. El Maracucho y yo ahora vamos a hacer una pequeña conversación. El conversatorio es algo con lo que tiene que ver las tres verdades o las tres mentiras que ha dicho Hugo Chávez, presidente. Pero las tres primeras porque ha dicho muchas. Ha dicho muchas, ok. Pero quiero que digas alguna de las verdades o mentiras que ha dicho, porque yo me aparto de eso, es su propia opinión. Porque como periodista no me debo a nadie, ni a nadie para comprar mi conciencia. Chávez es un hombre que engañó al pueblo. Yo también soy nacionalizado venezolano. Estudié en la UCB, Central de Venezuela. Universidad Central de Venezuela, que es la universidad más importante que tiene el cono sur. En mi modo de entender, Venezuela esperaba un cambio. Estaba con Luis Herrera Campín, con Lucinche, Carlos Andrés Pérez. Y la democracia realmente ha tenido muchos vuelcos y fracasos. Ya no hay democracia. Hubo lo que se llama una toma de poder forzosa cuando se fue Chávez hacia el cono sur, precisamente Perú, donde estuvo preso. El golpe de estado, 4 de febrero de 1992. El último golpe de estado. Trató de dar un golpe de estado, no pudo hacerlo. Fracasó, fracasó. Fracasó. Entonces estuvo detenido, después preso, como lo quieran llamar. Preso, preso. Las tres mentiras, yo quiero que... El Caldera lo indultó, lo perdonó, Rafael Caldera. Imagínate tú, el peor error que cometió Caldera fue indultarlo. Indultarlo para que después pudiera ser candidato a la presidencia. Ahora yo quisiera que usted diga las tres mentiras, que aparte de las tantas dolosas que él ha hecho... Las tres primeras mentiras. ...las que valen más la pena, porque el principio es el fin de todo. Porque alguna vez usted tiene un centavo, y ese es más importante que mil dólares, porque después ya tiene abundancia de muchas cosas. Arranque. Las primeras tres mentiras de Chávez, porque son muchísimas las mentiras. Si nos ponemos a hablar de las mentiras de Chávez, amanecemos hablando aquí. Las tres primeras mentiras que le dio al periodista Jorge Ramos, ¿verdad? Que él en varias oportunidades ha sacado el programa, de que él no iba a optar nunca a la reelección. Ahora ya, ilegítimamente, inconstitucionalmente impuso la reelección indefinida. Para optar él de por vida a la presidencia. La otra es que él no tenía nada que ver sus relaciones con Cuba, ningún interés. ¿Verdad? Y públicamente dijo que él quería más a Fidel Castro que a su propio padre, teniéndolo al lado. ¿Ok? Este, luego habló de que no iba a perseguir a los medios de comunicación y a los periodistas. Y tenemos periodistas presos y medios de comunicación cerrados. El canal más antiguo de Venezuela, Radio Caracas Televisión, cerrado por capricho de Chávez, porque sin ningún motivo... Déjame interrumpirte, ahora se espera que para este próximo lunes... Va a cerrar Globovisión. Globovisión. Sí, ese puede ser su guillotina, ese puede ser su punto final. Martín y Clau están siguiendo todas las noticias de todas las incidencias de lo que es Venezuela y el mundo. Pero más que eso, la de Venezuela, porque somos países hermanos, que hemos luchado por la justa libertadora de Simón Bolívar. Un hombre que emancipó el Caribe, el Sur y parte de los Estados Unidos. Eso es correcto, eso es correcto. ¿Falta una mentira de la de Chávez? Él habló de que no iba a tocar los medios, ya los tocó. Él no iba a reelegirse, ahora es un dictador. La reelección de la de Chávez tiene una dictadura en Venezuela, porque ya no es que vamos a hacer una dictadura, es una dictadura. La número tres. Andy se me borró en este momento, pero ya la vamos a recordar. Él habló de muchas, son muchas las mentiras. Bueno, pero entonces vamos a completar con algo. Si nos llamamos a Jorge Ramos y le preguntamos. ¿Qué tú? No, no, como periodista no debo preguntarle a otros periodistas, sino que realmente tenemos recursos para solventar las inclemencias del tiempo. Este es frío, porque este es un país que es misterioso, allí hacía calor. Yo te la dije hace un momento, te la dije a las tres. No, pero vamos a hablar algo. ¿Qué te parece del derrocamiento, si se puede decir aislamiento, del gobernador de tu pueblo, Maracaibo? Sí, bueno, él lo que hizo fue retirarse, él pidió un retiro a la Cámara Municipal para retirarse y atender la demanda que injustamente le está planteando, le impuso el presidente Chávez, ¿verdad? El dictador Chávez. Él dice que hay un enriquecimiento ilícito. No, allá el enriquecimiento ilícito está en el gobierno nacional, en Chávez y todos los 40 ladrones esos que lo rodean. Allí es donde está el enriquecimiento ilícito. Se está demostrando en este momento, y ya se presentó a la fiscalía, la denuncia de corrupción del dinero de la gobernación del Estado Miranda cuando estaba Diosdado Cabello, que es su mano derecha, Diosdado Cabello, también golpista. Es golpista del 4 de febrero. ¿Y qué tú puedes decir de la alianza que tiene Chávez con el señor Fidel Castro? ¿Y qué puede opinar en el segundo tono de la unión de Chávez ahora con el gobierno de Barack Obama? Bueno, tú sabes que la democracia es sinónimo de hipocresía. Ahí hubo un apretón de manos, y yo creo que la Casa Blanca no espera muchísimo más que un apretón de manos. Porque este hombre definitivamente, y él no habla contra el presidente, su posición es contra el capitalismo, contra el imperio. Y Obama es un hombre bueno, y un hombre hasta ahora que ha demostrado con una ambición de reformar, de reformar y de hacerlo bien, con mucha intención de hacerlo bien. Mucha intención. Yo creo que no ha engañado a nadie. La gente en Estados Unidos, pienso que se siente satisfecha de la gestión de Obama hasta ahora. Yo pienso que eso fue un saludo obligado ahí, diplomacia, pura diplomacia. Gracias, gracias, Chavo. De verdad que nos sentimos contentos con entrevistarte aquí, Patacón Pisao, siempre explicándolo. Y que recordarle a los amigos cibernéticos y todo el mundo que estamos ubicados en Nueva York, en la décima avenida, la 204, frente a Hombrera. Eso empezamos a las 6 de la tarde hasta las 6 de la mañana. Eso es correcto. Muchísimas gracias. Entrevitando a Andy Sala desde Nueva York para el mundo. Gracias. Ok, Andy.